Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de una figura que fue muy popular o impopular, según como cada uno lo vea, que fue por lo menos muy conocido en aquella primera mitad del siglo XX. Hoy hablaremos de la figura de El Pitejo. ¿Quién era El Pitejo? Pues El Pitejo fue un personaje un tanto tétrico que no era más que el conductor de los carros de la pena, como se llamaba antiguamente a las carrozas, estos coches fúnebres un tanto barrocos con caballos con plumeros, ya recordarán ustedes, algunos porque lo hayan visto, otros porque lo hayan visto en fotografías, era cuando a los enterramientos se le llamaban pompas fúnebres. Había pompa, hoy estos enterramientos son más rápidos, mecanizados, más impersonales y tal. Bueno, pues estos carros eran llevados por el conductor de estos coches, que era como entonces muchos le llamaban El Pitejo. El Pitejo era una persona un tanto peculiar, debía de ser, porque el trabajo así lo requería, que fuera delgado, alto, flaco, pelín amarillento, que diera pena verlo. Y este era El Pitejo. ¿Pero por qué le llamaban Pitejo? Según algunos historiadores dicen que la palabra Pitejo viene del descalabro semántico de la palabra tipejo, de ahí de tipejo a pitejo, pero no tiene mucha base. Otros historiadores sostienen de que como estos hombres conducían aquellos carros de la pena hacia el cementerio y en la entrada del cementerio solían haber pitas, hileras de pitas, pues de ahí venía lo de Pitejo, pero también no se sostiene. La única versión que es más fiable, además hay textos documentados, son el que El Pitejo era, se le decía Pitejo porque eran los conductores de estos carros fúnebres que llevaban entonces en una época bastante complicada de epidemias en Málaga, pues llevaban un pito colgado al cuello y entonces cuando conducían estos carros y llevaban detrás los carros o las carretas cargados de apestados que lo llevaban para ser enterrado en fosas comunes, estos hombres hacían sonar esos pitos para que el ciudadano que lo escuchara, pues se retirara de él, de su carro que llevaba a los apestados para que no se infectasen. De ahí de ese pito que era un instrumento de aire que quitaba el suzodicho aire al que lo escuchaba porque claro cuando escuchaban ese pito sabía que podían contagiarse, salían todos corriendo, pues de ahí de este de este dicho, de este instrumento perdón, nace la palabra Pitejo. Hay una anécdota que ocurrió en el barrio de Capuchinos que tiene como protagonista a uno de estos pitejos y fue una anécdota muy curiosa de que sirvió de chanza durante mucho tiempo. Este pitejo pues resulta de que un día en la taberna del chato con unos amigos, poquitos amigos porque los pitejos no tenían muchos amigos, les hablaba, le comentaba su desdicha y que no era más que él veía que se le pasaba el tiempo y no conocía a una mujer o una mosita para poderse casar con ella y formar una familia. Aquellos amigos compadecidos decidieron pues buscar a alguna señorita que quisiera contraer matrimonio con él, lo cual no era fácil porque este hombre era pues como eran todos los pitejos, ¿no? Era algo, algo feo, algo que tiraba para atrás. Pero con muy buena fe se echaron a la calle los amigos y le buscaron un ramillete de seis señoritas, de seis señoritas mocitas o no, tampoco podían ser muy muy exigentes y se la fueron presentando una a una. La primera dicen que fue rechazada por el pitejo, fue rechazada por coja, la segunda por tuerta, la tercera por guarra, no sé pero viene en el texto. Total, que al final después de enseñarle ese manojito de señoritas tan solo le quedaba una y entonces el pitejo viendo que todas las que venían venían pues que no eran muy agraciadas pues el pitejo le dijo a los amigos mira compadre y a ésta que parte del cuerpo le falta. Los compañeros, los amigos le dijeron mira faltar no le falta nada, quizás le sobre algo pero no le quisieron decir más. El día que concertaron la cita allí en el mismo en la misma taberna de Cañete del chato pues entró aquella mujer y verdaderamente no le faltaba nada. Era una mujer que no era mal parecida, la mujer pues estaba de bien ver y tal. Pero lo que no contaba el pitejo es que venía con cinco hijos. Cuatro venían cogidos a sus faldas y uno lo traía en brazo. El que traía en brazo nada más ver al pitejo empezó a llorar desconsolado diciendo mamá canco, mamá canco. Canco saben ustedes que una palabra que los niños de entonces era con la que denominábamos algo que nos daba miedo, que podía ser un demonio, podía ser un fantasma, podía ser cualquier cosa. Y el niño lloraba desconsoladamente y los otros cuatro que tenía cogido a su falda empezaron a llorar también y a decir mamá no te cases con este tío que es bufeo, no te cases con este tío que es bufeo. En ese momento pitejo digamos que se le abrieron los ojos y se dio cuenta de que él tampoco era un buen partido y que no podía exigir mucho. De hecho se casaron y bueno pues al cabo del tiempo los vecinos comentaban de que bueno que por cuando lo veían de pasar con la mujer y los niños pues que la verdad que aquella mujer le había venido bien esta boda y aquel hombre también le había venido bien porque los dos se llevaban muy bien, fueron muy felices, los niños se acostumbraron a la cara del padre y llegaron a quererlo y en el barrio pues se escuchaba una frase muy popular que se decían unos a otros como era la de tú te has dado cuenta que nunca falta un tapón para una botella. Y hasta aquí el pitejo. Espero que os haya gustado y si es así le dais al like y si queréis suscribirse también y podremos seguir haciendo estas pequeñas píldoras de historia de Málaga. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.